Las medias de los flamencos Horacio Quiroga Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, a los yacarés y los peces. Los peces, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo un baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescueso un collar de bananas y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose, como si nadaran, y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgado como un farolillo una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color en cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas otras de tul amarillo, y las llararás con una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las llararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gazas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Sólo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, sólo los flamencos estaban tristes, porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y, sobre todo, el de la víbora de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gazas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces, Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Tan, tan, pegaron con las patas. ¿Quién es? respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. Están locos, en ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes, y de todas partes los echaban por locos. Entonces, un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo. Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas, y ella les va a dar medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza, y le dijeron, Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solo a los flamencos. Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víbora de coral, lindísimos cueros recién sacados de las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, les dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral, como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Fin de la lectura. Voz del Audio, Guadalupe Monroy, para Gire Compartiendo Lecturas, punto blogspot, punto mx.